Y hablando de elecciones, vamos ya mismo a tomar contacto con Gustavo Mazón, subdirector de la Cámara Nacional Electoral, para que él nos cuente entonces cómo está todo preparado para las próximas PASO. Gustavo Mazón, subdirector de la Cámara Nacional Electoral. Néstor Sula, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, Néstor. Un placer nuevamente escucharlo. Igualmente. Bueno, primero aclaremos, la PASO es en todo el país, ¿no? Porque la elección presidencial, más allá de que algunas provincias hayan desdoblado sus elecciones a gobernador, todos tienen que elegir presidente o depurar las listas de precandidatos a presidente el próximo domingo, ¿no? Así que es en todo el país. Exactamente. Las primarias abiertas simultáneas obligatorias se van a desarrollar en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, en los 24 distritos electorales, y en las cuales vamos a elegir a los de los precandidatos que están presentando las distintas agrupaciones políticas a la, digamos, a los candidatos después definitivos de todas estas agrupaciones, tanto de presidente y vicepresidente, parlamentarios de Mercosur, senadores en el caso de los 8 distritos que renuevan, diputados nacionales también en los 24 distritos, y luego, bueno, en algunos casos particulares hay simultaneidad, como en la provincia de Buenos Aires, entre Río Catamarca, y concurrentes en Santa Cruz y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, quiere decir que provincia de Buenos Aires y capital federal eligen además gobernador o jefe de gobierno, según el caso, jefe de gobierno en el caso de la ciudad, gobernador en el caso de la provincia. Así es, Néstor. Correcto. Ahora, el voto concurrente en capital, hace un ratito nos lo explicaban, que es como un doble voto, ¿no? Hay un voto de papel y un voto electrónico. ¿Esto va a ocurrir solamente en la capital? Es solamente en la capital federal, ahí vamos a tener que concurrir, bueno, si ya se lo han explicado, Sí, 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 pero realmente va a haber una sola autoridad de mesa que va a ejercer ambos actos en la autoridad y ambos actos electorales. Arranca con el acto nacional, en el cual nos vamos a entregar nuestro documento nacional de identidad, nos harán pasar detrás de un biombo, ahora no hay cuarto oscuro, directamente entramos al cuarto oscuro y todo el acto se desarrolla dentro de ese cuarto oscuro, en realidad, ahí en el aula, mejor dicho, voy entonces a ponerme luego detrás del biombo, voy a seleccionar la boleta, las boletas de las agrupaciones políticas que sean de mi agrado, si es que quiero cortar boleta o no, eso depende de cada ciudadano, y lo voy a colocar dentro del sobre, como normalmente hacemos un acto electoral de carácter nacional, que son con boletas por agrupación política de papel. Siempre hay dudas de la gente de cómo cortar, ¿está la tijerita arriba, como estaba siempre, en la boleta? Con la punteada que indica que acá se puede cortar. No, yo no la he visto, sin embargo, por supuesto, sigue el punteado, ¿no? Para que toda la gente entienda que puede hacer el corte de boleta, en el caso que así lo necesite. Claro, 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 para no anular el voto, ¿no? Mal cortado, voto anulado. Por supuesto, depende cómo va el corte, mientras se pueda leer todo lo que es el cabezal de boleta, es decir, la agrupación política, la categoría que estoy votando, es suficiente como para que el ciudadano tenga el voto válido. Claro. ¿Cuántos, a lo mejor le hago una pregunta y no tiene el dato en la cabeza, le tiro un penal, pero bueno, le tiro el penal. A ver. ¿Cuántos precandidatos a presidente hay? Tenemos 27 fórmulas presidenciales. 27. De esas 27, ¿cuántas van a quedar? Bueno, esto solamente vamos a saberlo cuando concluyan las PASO. Hay que ver... Por ejemplo, en Juntos por el Cambio queda una sola, en Unión por la Patria queda una sola. Exactamente. Lo que pasa es que hay agrupaciones... Lo que pasa es que la pregunta no me la puede contestar, porque hay algunos que puede ser que no superen las PASO. A eso apuntaba, justamente. Tenemos que recordar que hay que superar el 1,5% del padrón de los votos válidamente emitidos. Es decir que ahí hay que sumar el total que han tenido cada agrupación, y además de ello tengo que sumar los votos en blanco. Y ahí a sacar el 1,5%. Cuando saco el 1,5% y veo alguna agrupación que no logró llegar a ese número, quedó fuera. Entonces quedó fuera de la competencia electoral. ¿Y 1,5% cuántos votos son más o menos? Bueno, tenemos que hacer el cálculo tomando en base el padrón nacional de electores. Bueno, no, tampoco, porque el 1,5... No, perdón, sí. Votos válidamente emitidos, no del padrón. Del padrón son 35 millones, casi 400 mil electores. Pero bueno, tenemos que ver qué porcentaje del padrón va a votar. Entonces ahí entramos en otro tema, que es verificar si vota el 80% de la ciudadanía, si vota el 75%. Pero más allá de eso, sobre ese 75% hay que ver cuántos votos caen en cada candidato, en cada precandidato, y sumar a su vez la de cada precandidato, porque es por agrupación política. Hay mucha preocupación por la cantidad de gente que parece que tiene pocas ganas de ir a votar, por el motivo que crea cada uno, que no tiene ganas de ir a votar. Esto es una preocupación real, digamos, más allá de que la tienen los políticos, los candidatos. ¿Hay una preocupación por la cantidad de gente que puede que no vaya a votar? Bueno, nosotros siempre decimos lo mismo en cuanto a que en las elecciones presidenciales el fenómeno no se encuentra así de amplificado. Es decir, en general en las elecciones presidenciales el ciudadano va a votar, está votando a la máxima autoridad del país, y no tenemos en general hasta ahora ese problema. Tengan en cuenta, Néstor, que todas las elecciones que hemos visto ya durante el año, ya que se ha desdoblado el acto electoral entre lo que son elecciones de carácter local y provincial con respecto a las nacionales en muchísimas provincias, trajo aparejado este fenómeno. Pero, y no es por soslayar el carácter de la elección, pero convengamos que una elección provincial por ahí no lleva el mismo público, no atrae como una elección presidencial. Digamos, esto es algo que estamos viendo, y que si yo comparo con las elecciones presidenciales pasadas, veo que se mantiene un porcentaje bastante alto de electores. Perfecto, perfecto. El escrutinio, como siempre, esta vez era vía mail, no sé, sigue siendo el telegrama, la modalidad exige, se exige, ¿cómo es? El telegrama, a ver, vamos a aclarar esto. Por un lado tenemos el escrutinio de mesa, que es el que realiza el presidente de mesa, es el escrutinio oficial, y que luego se replica en el escrutinio definitivo, que son 48 horas posteriores al acto electoral. Sin embargo, todos conocemos que la noche del domingo todos queremos saber quién gana la elección. Para eso está... Claro, lo que se llama el recuento provisional o escrutinio provisional, que lo desarrolla no la justicia electoral tal como marca el código electoral para los cárculos, perdón, los cómputos oficiales, sino que lo hace la Dirección Nacional Electoral, que está en este momento, digamos, dentro de lo que es la estructura del Poder Ejecutivo Nacional. Ese escrutinio provisorio, bueno, ya el director nacional electoral estuvo aclarando que seguramente vamos a tener que esperar un poco para tener los primeros guarismos por una cuestión de la alta complejidad para hacer el cómputo por la gran cantidad de listas que hay. No solamente las presidenciales, sino en los cargos de diputados nacionales tenemos más de 3.900... Perdón, me estoy equivocando. Hay 3.000 y pico de listas presentadas. O sea, hay una cantidad de oferta que esto va a llevar que la carga de los datos puede llegar a demorarse un poco. Bien. Perfecto. ¿Cuánto? Bueno, no sé. A ver, el director nacional electoral, Schiavi, acaba de decir en los medios, por lo que yo he visto, que están esperando que a las 9 de la noche podamos tener algún resultado a la vista. Correcto, correcto. Bueno, bueno, perfecto. Espera, entonces. No hay totales domingos ni la pena. Exactamente, Néstor. Bueno, Gustavo Mazón, subdirector de la Cámara Nacional Electoral, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Hasta luego y a ustedes, ¿eh? Buen fin de semana. Muchas gracias.